¿Sabías que los pelicanos pueden medir hasta 1,80 metros? En general, los pelicanos son aves grandes con un cuerpo pesado y una envergadura impresionante. El pelicano más grande puede llegar a tener una envergadura de 3 metros con un peso de hasta 13 kilogramos. Si quisieras saber más, te invitamos a visitar nuestro canal de YouTube Animanía.